Hola, nos encontramos en el laboratorio de máquinas eléctricas número 1. A continuación, realizaremos la práctica sobre datos nominales y parámetros de la placa de características de la máquina de corriente directa. Identificaremos las diferentes variables electromecánicas que indica su respectiva placa de características. Los aspectos constructivos están relacionados con el principio de operación de una máquina, ya sea motor o generador. Es importante considerar la información contenida en la placa de características ubicada en la estructura externa de la máquina. Dicha placa indicará alguna información sobre el fabricante y algunos datos eléctricos y mecánicos que da cuenta de su instalación y funcionamiento. La placa de características obedece al tipo de norma técnica constructiva usada por el fabricante. Esta norma puede ser americana o europea. La aplicación de una u otra obedece al tipo de mercado objeto de la venta. Cabe anotar que aunque ambas normas presentan gran similitud en la información suministrada, estas tienen algunos aspectos diferentes según el tipo de pruebas aplicadas a la máquina. En la máquina de corriente directa Label es posible realizar tres tipos de configuraciones. Estas son serie, chunt y compound. A continuación revisaremos una placa de características mencionada e identificaremos los datos contenidos allí. En la placa de características de la configuración compuesta encontramos tensión de alimentación o salida 220 voltios, corriente como motor 1.83 amperios, corriente como generador 1 amperio, potencia como motor 0.3 kilovatios o 300 vatios, potencia como generador 0.22 kilovatios, velocidad como motor 1.645 revoluciones por minuto, velocidad como generador 2.400 revoluciones por minuto, tensión de campo 220 voltios y corriente de campo de 0.26 amperios. Cabe anotar que en los motores es posible encontrar la potencia en caballos de fuerza, caballos de potencia o HP. Es importante considerar su equivalencia en watts, la cual es de 745.7 o su aproximación a 746 vatios. A continuación identificaremos las resistencias correspondientes al devanado de armadura o inducido, inductor en serie e inductor en paralelo o chunto. Con los datos de placa de una máquina eléctrica es posible determinar los valores límites de las variables principales de operación. A partir de esos datos también es posible determinar otros parámetros como el torque, la eficiencia y las pérdidas. A partir de esos datos también es posible determinar los valores de fuerza, caballos de poder, pero si no es posible determinar los valores de la certaina máquina eléctrica, así que no es posible el músculo de aumento de una máquina eléctrica.